Continúo con más dibujos, ahora voy a hacer Cartunes, animaciones Ya saben lo que Ya saben de ese personaje que sale En el mundo Antes del tiempo cero Pie pequeño, si se acuerdan de él Pie pequeño, voy a hacer a pie pequeño Uno de los descendientes Del gran Dios de los dragones Si, si debe ser Voy a hacer a pie pequeño Del valle encantado Si, vamos a hacerlo Para todos los amiguitos Mira nada más Si, vean Si, ahí está Para todos los amiguitos que me ven Por todo el mundo Ahí les va ese dibujito que me pidió un niño Hace poquito Y por qué no, yo también veía A pie pequeño cuando era más chico Tataratata ¡Suscríbete! 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 Por de ellos Muy bien Aquí, si así me queda Pie pequeño En busca del valle encantado Para los amiguitos que me pidieron Este dibujito Ya les cumplí ¿Qué tal este pequeño Pie pequeño En busca del valle encantado El ancestro, bueno El tatatatatatatatatata La nieto de Zaramo Si Que tal? Que les parece? Queda padre